La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Sean todos y todas bienvenidos a la Eucaristía de hoy 12 de abril, lunes de la segunda semana de Pascua. Gracias a quienes nos sintonizan por radio, televisión, nuestro canal de YouTube, televida.org.do. Oramos por el eterno descanso de Manuel Delgado Quesada, Eva Ovalle, Claudina de la Cruz, Teófilo Marte, Luis Emanuel Ortiz, José Dolores Morla, Bernardino de los Santos, Ramón de los Santos, Darío Payano, Darío Figueroa, Emery Terrera y Olimpio Villar. Hoy, una vez más con nosotros para precedir la Eucaristía, el Padre José Lora de la Parroquia Santa Cruz de Yaguate. También oraremos por sus intenciones. Puesto de pie, iniciamos con el canto. El Señor es sido, aleluya. No hay tristeza y temor, aleluya. El camino me trazó, aleluya. Es la carne, es la paz, aleluya. Sobre el agua del temor, aleluya. Hoy te invito a caminar, aleluya. El Señor resucitó, aleluya. No hay tristeza ni temor, aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida y de la esperanza que resucitó a Cristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Al iniciar estos misterios sagrados, colocamos en las manos de Dios toda nuestra vida. Reconociendo su resurrección, imploremos su amor y su misericordia sobre nosotros. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, haz que seamos transformados a imagen del Creador del Cielo, los que renovados por los sacramentos pascuales nos hemos librado de las huellas de este mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, puesto en libertad, Pedro y Juan volvieron al grupo de los suyos y les contaron lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oírlo, todos juntos invocaron a Dios en voz alta. Señor, tú hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que contienen. Tú inspiraste a tu siervo, nuestro padre David, para que dijera. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra. Los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías. Así fue. En esta ciudad se aliaron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, tu ungido, para realizar cuanto tu poder y tu voluntad habían determinado. Ahora, Señor, mira cómo nos amenazan y da a tus siervos valentía para anunciar tu palabra, mientras tu brazo realiza curaciones, signos y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Los llenó a todos el Espíritu Santo y anunciaban con valentía la palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. Aleluya. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra. Los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías. Rompamos sus coyundas. Sacudamos sus yugos. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. El que habita en el cielo sonríe. El Señor se burla de ellos. Luego les habla con ira. Los espanta con su cólera. Yo mismo he establecido a mi rey en Sion, mi monte santo. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, Tú eres mi Hijo. Yo te he engendrado hoy. Pídemelo. Te daré en herencia las naciones en posesión. Los confines de la tierra. Los gobernará con cetro de hierro. Los quebrarás como jarro de losa. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación de la buena noticia de Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Había un fariseo llamado Nicodemo, jefe judío. Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó, Te aseguro, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo preguntó, ¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó, Te lo aseguro, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo lo que nace del espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Encontramos a Jesús dándole una catequesis bautismal a Nicodemo. Esta catequesis siempre tiene que hacer referencia a lo que estamos celebrando en estos días, a la Pascua, que es el paso de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. La nueva vida en Cristo es la que Jesús denomina nacer de nuevo de lo alto, del agua, del espíritu, del soplo, del viento. Agua y espíritu expresan entonces la vocación de Dios que purifica y da vida, que purifica y da vida, limpia y anima, aplaca la sed, suaviza, transforma. El ser humano que hace negocios con este mundo se pierde. Si quiere ganar la vida, tiene que estar siempre de frente a Dios. Y estar de frente a Dios significa ser un ser humano espiritual que nace del bautismo, o sea, de la transformación de su vida, que asume la vida del resucitado, y en este sentido recibe una vida nueva aún estando en este mundo. Se convierte en posesión de Dios y nos convertimos como los discípulos de Emmaús en discípulos de Jesús e Eucaristía que es lo que alimenta y va dando sentido a toda nuestra vida. Pidamos al Señor que nos permita siempre disfrutar de este sacramento, de estos sacramentos pascuales que fortalecen nuestra vida diaria. Que Él nos bendiga y nos fortalezca. Amén. Nos ponemos de pie y presentemos alguna de nuestras oraciones al Señor. para que la iglesia anuncie con valentía el mensaje de salvación y de testimonio en todo el mundo de la resurrección de Jesucristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que reine la concordia en nuestro pueblo, la prudencia, la justicia y la caridad en nuestros gobernantes y la paz duradera entre las naciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos los que sufren enfermedad, hambre o abandono, experimenten la salvación de Jesucristo resucitado, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios de amor y de misericordia, míranos, escúchanos. Somos tus hijos e hijas puestos en tus manos, implorando tu amor y tu misericordia. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Llegamos a tu mesa, somos tus invitados, a presentar los dones que nos has entregado. Llegamos a tu mesa, que nos has preparado, desde siempre, Señor, hoy alegres a ti te queremos cantar. Desde siempre, Señor, hoy alegres a ti te queremos cantar. Vino y pudo un amor, te presentamos, Señor. Vino y pudo un amor, somos nuestra plena, Señor. Vino y pudo un amor, te presentamos, Señor. Vino y pudo un amor, somos nuestra plena, Señor. Vino y pudo un amor, te presentamos, Señor. Vino y pudo un amor, son nuestra ofrenda, Señor. Oremos pidiendo que este sacrificio nuestro y de toda la iglesia agrade a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu iglesia exultante y a quien diste motivo de tanto gozo, concédele disfrutar de la alegría eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro, Dios. Que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre, pero más que nunca, en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte. Resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Los coros celestiales te cantan. Permite que nos asociemos a sus voces y cantemos con alegría el himno de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor desde el universo que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor desde el universo lleno, lleno se está en el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo bendijo y lo entregó a sus discípulos diciendo, tomen, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria, gloria a ti, Señor, santo eres. Del mismo modo, tomó el cáliz, te dio gracias de nuevo con la plegaria de bendición y lo entregó a sus discípulos diciendo, tomen, beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados y añadió, hagan esto en memoria mía. Señor mío y Dios mío, con el Señor y el Señor, bendito y alabado sea por siempre, gloria a ti, gloria a ti, santo eres. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, te ofrecemos pan de vida, cáliz de salvación, te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra con tu servidor el Papa Francisco, nuestro Obispo Francisco Osoria, todos los consagrados y consagradas pastores que cuidan de tu pueblo, junto al pueblo llévanos a la perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos, hermanas que se durmieron con la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros presentes en esta Eucaristía. Concédenos que nos encontremos en la Patria Celestial con María la Virgen Madre de Dios, Madre Nuestra, su Esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos y allí merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a Cristo el Señor, siguiendo sus enseñanzas, digamos con toda confianza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles paz les dejo, paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con ustedes. Compartamos el gesto de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros por el dinero de Dios que quitas el pecado del mundo dichosos los invitados los invitados a la paz de nosotros y la paz de nosotros y la paz de nosotros y la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a compartir este banquete de amor y de salvación. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Llorando en silencio de soledad, se escucha el viento cantar. El alba y su luz toca mi dolor, mi Señor ya duerme en paz. Y el que hubo amado la vida dio, abrazándose a una cruz. El sepulcro es un lugar sin luz, mi Señor ya despertará. Llorando al final de mi caminar, senté resonar su voz. Me llamó a vivir, me llamó a anunciar, Señor ya resucitó. Resucitó, resucitó, resucitó el Señor, aleluya. Una luz encendida en la oscuridad, una luz que no se apagará. Resucitó, resucitó, resucitó el Señor, aleluya. Hoy la muerte se queda clavada en una cruz expresida por el amor. Oremos. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, y ya que has querido renovarnos con estos sacramentos de vida eterna, concédenos llegar a la incorruptible resurrección de la carne que habrá de ser glorificada por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un saludo especial a todos los que nos sintonizan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en Estados Unidos. Gracias por seguir apoyando estos medios. A ustedes presentes en el estudio, Marixa, en la proclamación de la Palabra de Dios al amigo Cristian en la animación musical y agradecer al Padre José Lora de la Parroquia Santa Cruz de Yaguate que una vez más ha aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias y ese saludo a toda la feligresía de esta parroquia. Ahora te invito a que juntos recibamos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Fortalecidos con el Señor, podemos seguir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. 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 Aleluya, Cristo resucitó, la madrugada del bonito. Aleluya, Cristo resucitó, la madrugada del bonito. Aleluya, Cristo resucitó, fueron mujeres al sepulcro. La piedra, ángel de la vio, le dijo a resucitado. La maltranza del ser. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó La Santa Misa.